Lo que aquí se va a contar va de mi historia, vamos, el troma y daca de toda la eternidad. Un, dos, tres, venid aquí, hija, venid aquí, tengo que contaros una cosa que he resuelto yo conmigo mismo, en secreto. Decidme, padre. Bueno, mira, hija, necesito poder, solo preciso oro. Ya sé que te he prometido con Isaac, pero sospecho que eso ya nos conviene. Padre, pero ellos se han convertido y ahora lo haremos nosotros. Ese fue el trato. ¡Basta! Tu prometido ya no vale. Además, ha salido una ley que le ha quitado el poder a todos los judíos. Esta noche llegará el bando. Anda. ¡Isabel! ¡Alegre me gusta verte! Pues no es alegre mi mañana. La felicidad con mi prometido se ha sumado. ¡Maldigo a mi padre y su locura sueña inventa! ¡Que pues eso es una comedia! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Bueno, voy a desvelarlo, soy Fernando, ¿eh? No sé si no se había dado cuenta, venía aquí ya disfrazado. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí exactamente? Bueno, pues hemos representado una pequeña escena un poco inventada de lo que es la historia de los conversos o de lo que es la última obra de conversos. Ah, vale. Eso se representa aquí todos los años, ¿no? Todos los años. El primer fin de semana de julio se representa en este escenario, como he dicho antes, tan espectacular. De nombre genérico, los conversos y cada año o cada dos, tres, cuatro años se repite una historia. Este año hemos estrenado una obra nueva por el 25 aniversario que su escritora es Concha Rodríguez. Ajá. ¿Y cuánta gente participa aproximadamente? Pues mira, entre gente que colabora, los que no colabora, los que salimos en Ecerra, los que no salimos, unos 180. Bueno, pues entonces lo que nos queda es que, ya sabes, la gente tiene que venir aquí en julio para veros. Exacto, el primer fin de semana de julio, el teatro popular de Herbas, Los Conversos. Pues anda, mira, qué bien, qué bien. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Que habéis estado geniales, muchas gracias. Bueno, ya sabéis, ¿eh? Venga, yo voy a seguir haciendo dinero. No, ya sabéis, ya sabéis.